¡Silencio, señores! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Ahora me toca seguir con Iván. Y lo primero que te voy a preguntar es por qué Burras Prietas. Burras Prietas viene de los abuelos, abuelo de mi papá. Y mi abuelo también, que empezaba, trabajaba en la tierra con sus burras. Ah, ajá. Con sus burras. En vez, la yunta era con las mulas. Con las mulas. Mulas, burras. Burras, burras. ¿Hay mulas, burras o no? Traían burras. Mis abuelos traían burras, por eso les pusieron así. Y eran Prietas. Y la gente le empezó a decir que los burras. Entonces ya es de abolengo, pues, ya desde tus abuelos. Sí, ya viene el largo. ¿Y la gallada cuándo empezaron ustedes? ¿También tus abuelos les gustaban los gallos? Mis abuelos. Mi abuelo le criaba. No jugaba, criaba él. Le criaba a un señor de corona. ¿Y tu papá también les gustaban los gallos? Fíjate que a mi papá le gustaban las carreras de caballos. Los gallos no les gustaban. Pero mi abuelo, pues... ¿Esto es el gusto viene por tu abuelo? Por tu abuelo, mi abuelo. ¿Y tu abuelo también era de aquí, de Querétaro? Era de Guanajuato. Ah, pues, ¿dónde tienen la gallera? De la gallera. Y ya se vinieron para acá, para Querétaro. No, lo que estábamos comentando hace rato, antes que llegaras tú, que estábamos dando la vuelta, que nos estaban acá, por el tour de acá. ¿Cómo te llamas, perdón? Emanuel nos hizo el favor de traernos y enseñarnos mientras que tú llegabas. Y como dice mi hijo, esta gallera está bien acondicionada. Tiene los aspersores, porque si mucha gente no sabe, aspersores en el techo, aspersores en las jaulas y la humedad siempre la cuidas mucho y es muy importante. Trabajo mucho. Y también, como dices tú, tanto los pájaros no pueden entrar tan fácilmente. No entran. También humectas con estos aparatos. Con este, humificadores. Los humificadores. También. Ya hablamos sobre eso mi hijo y tú. Ahora, una cosa que te quiero preguntar, ¿quién es el que suelta y amarra para ustedes? Mi hermano Jaime. Entonces, ¿cuántos hermanos son los que están? Los que estamos adentro, éramos cuatro, ahorita ya quedamos tres. Entonces, don Eugenio, cría. Cría. Tú eres el que los prepara. Selecciono y preparo. Y tu hermano es el que suelta y amarra. Suelta y amarra. Qué bueno, y pura familia. Y así más a gusto. Se pierde y se gana más con creer. Exactamente. Si perdimos, ya perdimos, carnal. Y no que nos dio con, le dio para atrás. Exacto. No tienes, ahí no hay de, a quién echarle la culpa. No, no, ahí sí no. No, qué bueno. La culpa es uno. Exactamente. No, y también, es que también, no siempre se ganan. No, y luego se atoran. Exactamente. Si te imaginas si alguien ganara, como yo siempre lo he comentado conmigo y con los amigos, si uno ganara siempre, nadie iba a querer jugar. No, ni trabajaba ahora uno. O sea. Para qué, ya nomás drives de pura jugada. Si ganaras tú, pero si otro ganara, pues ya no querías jugar. No, no, tampoco. ¿A quién me va a ganar siempre? Entonces, el chiste es que va a dar la bolita rolando. Todos tienen que ganar. Todos, todos tenemos la oportunidad de ganar. Ahorita que estabas comentando conmigo, cuando te estabas diciendo que le dabas un huevo, un día un huevo, un huevo y qué más? Le doy huevo con plátano. Con plátano. Pero un huevo para todos los gallos. No, no, no. Le meto 12 huevos. No, le digo huevo con plátano macho. Entonces, ya le doy la porción más o menos. Pero son 12 huevos, pero para... Para 57 gallos. Y el plátano macho también. Le meto 3 plátanos machos. De los... De los cindototes. Exactamente. Y ese es el licuado y remoja todo. ¿Y el camote también lo coces? No. Ese se lleva naturalito. Eso, fíjate que nunca, en todos los años que tengo de... En la gallada, nunca me había tocado que un pasto les metiera camote. O si lo meten, nunca nos habían dicho. Nunca lo habían dicho. Y el camote, ¿por qué se te ocurrió meterlo? Fíjate que siempre estoy en el internet. Viendo para qué sirven las frutas y verduras. Y qué vitaminas trae y qué vitaminas no trae. Buscas qué aportaciones te puede dar para los animales. Para los animales, sí. ¿Y el camote con qué dijiste que lo revolvías? Con espinaca. Con espinaca. ¿Y más o menos como cuánto camote le metes? Un camote grande. Le meto un camote grande. O si son medianones, dos. ¿Y de espinaca? Espinaca, un manojo más o menos. Es visto como de cilantro. Pero esos también así, naturalitos. Naturalitos. Pero primero hay que lavarlos bien, ¿no? Y desinfectarlos. Sí, se desinfectan y ya se mete nada. Sí, porque eso me estaba fijando, ¿no? Muy buen sistema que tienen todos ustedes. Le comentaba yo a Manuel que... Que por qué le ponían esas... Las mallitas, o sea, así con... Arribita y abajo. Abajo es para que no se vean los gallos, que trabajen mejor, ¿verdad? Pero arriba se me hizo raro. La mallita. La mallita es porque sí, luego si les pega... El sol. ...traspasa la malla. Pero a pesar de que tienes arriba, todavía le pusieron abajo. Abajo. Entonces está canijo. Está canijo, luego se pone muy canijo. Pero los gallos abajo sí les alcanza a pegar. Pero un gallo para que esté cómodo yo le puse arriba. Que se suba a su palita. Ah, más... Darles más confianza, más privacidad. Exactamente. Eso también se me hizo raro porque normalmente en otras galleras yo no había visto eso. Sí, sí, yo se lo puse. Hay otra. Los dormía yo afuera antes. Ajá. Y el aire para que no les pegara directo. Y otra también cosa, también que comenté con Emanuel, que ustedes ahí en el cuarto de cuido lo tienen con plafones y con cemento y todo para que el gallo esté más, ¿cómo decirlo? O sea, lo tienes como las casas de adobe antes. Exactamente. Le metí... Bueno, lo que llevo es... ¿Y por insolación? Le metí, Tabique, le metí cartones de huevo. ¿Para qué? Para el ruido. Para que estuviera más... Para que comiera más ruido. Eso no me lo había dicho, Manuel, pero al medio le metiste los... Al medio y luego después va el unicel. El unicel. No sé, el panel, que sea plana. Entonces, como si fuera un congelador, pero menos ruido. Le metiste después para evitar todo el ruido. Para que lo menos ruido que escuche un gallo... Eso es muy importante, porque entre más descansado esté el gallo, te va a rendir mejor. Exactamente. Exactamente. Y ahí te va otra. Con poquito ruido, un gallo cacarea y ya la cacarearon todos. Y ya valió más de despertar a todos. Sí, es cierto eso. ¿A qué horas normalmente los meten? Cinco y media. Este horario. A las cinco y media y ya hasta el otro día, hasta las seis de la... Hasta las seis de la mañana. Entonces, vamos a decir que se avientan fácil sus dos horas. Dos horas. Bien descansados. Bien descansados. Entonces, se levantan con ganas de... Con un poco de ganas. ¿Y los caminas aquí o nada de caminada? Sí, volada. Las puras voladas. Pura voladita. Porque ya ves que no tenía en mente, en la vieja escuela era de caminarlos. Haga uno con su escobita. Sí, sí, sí. Pero tú no manejas nada de eso. Nada de eso. Las voladitas, lo que es... Como le comentaste a mi, las voladas... Lo que camina es lo que vas a ir a agarrar al gallo. Eh. O sea, lo vuelas el gallo, vas por él y él va caminando. No más es, pero ahí el trabajo lo hacen todo en la... Todo lo hacen en su corral. Me estaba comentando, Manuel, que en aquellos le metían coco con... Con arena. Arena. Y tierra de... De maceta. Sí me fijé en eso cuando llegamos también. Aquí pura arena finita y acá pasó de caballo con... También vi como que era como de este... Acerrín. Acerrín. Como viene el acerrín. Ah, viene ya revuelto ahí. Ya viene de los caballos, lo hacen así. O sea, le echan acerrín en su cama del caballo. Ajá. Y el estiércol les cae arriba, entonces lo sacan todo. Entonces lo juntan todo y es como lo hacen. Y es lo que viene. Pues yo creo que ahorita ya aquí, lo de aquí ya lo agotamos. Sí. Más o menos las cosas. ¿Qué consejo le quieres decir a la gente o qué? Consejo pues de que tienen que trabajar para ser mejor. Las cosas que valen la pena. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Exactamente. Todo requiere un esfuerzo y una dedicación. Muchos dicen, no, mi gallo no me jaló, pero no le hiciste comer a sus horas. Exactamente. Otra, no lo dormiste, no lo descansaste, no le estás dando comida. No estabas poniéndole atención y cuidándolo. Exactamente. Por eso se llama cuido. Exactamente, cuido. Cuido. Pastor de un gallo porque tienes que estarlo pastoreando. Exactamente. Todo el día. Entonces muchos dicen, no, ¿por qué le jalan? Porque trabaja uno... Imagínate, me paro a las seis de la mañana. Aquí terminamos a las diez de la mañana. Ya dejo a los chavos, yo me voy a mi trabajo porque tengo mi negocio. A las tres vengo a darles de comer y acompañar a los chavos a ver qué hay de movimiento. Más aún todavía. Y ya a las siete, ya llego a seis, llego yo a ver cómo están descansando los gallos. Y broncas con la mujer. Y broncas, sí, broncas con la mujer siempre. La tóxica porque no nos gustan los gallos, pero... Dijeron en un video, no, que primero, la primera pelea tienes que ganarla con la vieja. Exactamente. No, es cierto, eh. Pues sí, la verdad. Pero una de dos. O se aguantan o no se aguantan. Sí, sí, tienen que aguantar. Si no, pues ya, nos dejan con los gallos. Hay un dicho que dice, o te aclimatas, o te, ya te la sabes, a te clichingas. Lo he escuchado, pero sí. Así de fácil. Comentando, Iván, llegando también lo primero que me fijé a la hora de entrar, que veo que tienes ahí tú, el, ¿cómo le llamamos? En todas las galleras, normalmente, grandes, que tienen mucho cuidado de desinfectar antes de entrar. Trampa de... Tú tienes la trampa de desinfectar. Desinfecto. Y me fijamos que es yodo. Es yodo. Es puro yodo el que metes, no le metes cloro. Puro yodo. Te fusora mejor el yodo. Lo que pasa es que el cloro es muy fuerte. También el olor. Y para los gallos. Y el yodo no huele tanto. No, es suave, es suave. Y otra, le sirve para la respiración a un gallo. Lo respiran y le limpia la vía respiratoria también. Están más sanos. Y aparte, no nada más aquí en la pura entrada. Ahí está la... Vivo que tienes trampa aquí en la entrada para todos los que entremos. Todos los que entremos. Para no meter alguna enfermedad. Exactamente. Y también me fijé que allá en el cuarto descanso también ahí tienes otra trampa. También lo pusimos por lo mismo. Y a pesar de que... O sea, ustedes casi no... Yo pienso que no entra mucha gente aquí, ¿verdad? No entra mucha gente, pero ¿qué te crees? Que venimos de la calle. Exacto. O sea, los pájaros, todo eso. Todo lo que hay en la tierra se lo traes. Entonces, entramos aquí y lo que andamos caminando es más cuidadoso tener los 57 gallos en un cuarto. Entonces, lo que trato es más que... Eso me gustó también la trampa ahí en el cuarto también. Sí, porque sí... O como están más cerrados todos, más juntos, más enfermedad. ¿Qué proporción le echas de yodo al agua? Porque hiciste tipo vado. Vado. Para que precisamente se pueda meter bien el pie. Es igual, un centímetro por litro. Un centímetro por litro. Un centímetro por litro. ¿Y cada cuándo se lo cambias? Este... ¿Cómo se vaya bajando, le vas poniendo? No. ¿Hay que limpiarlo? No, no, yo casi diario lo trabajo. Hay que sacar... Todos los días. Este, la que pones hoy... Lo barro hacia afuera de la calle. Afuera y mañana se vuelve a poner. Todos los días. Todos los días. Como todos los días se riega, todos los días se desinfecta. Exactamente. Y muy buen sistema eso. Ahí te va otra. Yo cada mes, cada 15 días, según como vea, le desinfecto todas las camas y toda la gallera. Le meto al tinaco yodo. Y pues ya no batallas porque ya se desinfecta solo con la aspersión. Exactamente. Cuando duermo los gallos, prendo toda la gallera. Entonces, todo el sistema de aspersión, tanto en el techo como en las caulas... Vienen del tinaco. Entonces, ahí normalmente el tinaco ya no batallas. Limpio todo. Todo. ¿Cada qué? ¿Cada mes? Cada mes. Cada 15 días. Cada mes le meto, pero con bomba. Este, pero le meto otro... Otro desinfectante. Otro desinfectante. ¿De cuál le metes? No recuerdo. La neta, ahorita necesitamos verle la marca. Pero sí, me lo dio también el médico. Pero es algo parecido al yodo. Algo, no. Más fuerte. Mata... ¿Cómo se llama? Ácaros. Mata... ¿Virus, bacterias o qué? Todo. Este, sacudos. Ah, también el... Todo, arañas, todo lo que... Ah, entonces está mejor. Ese le meto todo. Y luego le meto el yodo. Para tumbarlo hacia abajo. ¿Y eso cada cuándo lo haces? Cada mes. Entonces, cada 15 días... Meto 15 días. Y metes al mes, le metes el otro. El yodo que al mes le meto... Lo metes con bomba. Con bomba. A matar todo lo que haya de... Araña. Lo que haya cuando sacudo. Fíjate que sacudo no los deja dormir también. Ah, no. No los deja. Pero, pues, ahorita tú tienes súper enmayado. Se meten. Aún así. Se meten. Sí, no, pues es que son bien chiquitos. Si ves, vete la... Esas se meten mucho. Ahí ya no hay nada en las que están más oscuras. En las jaulas, ajá. Siempre están... Normalmente los zancudos tratan de buscar, como dices tú, lo más oscuro. Y entonces, en el día, ellos están descansando, están piqui, piqui, piqui. Porque no descansas. Exacto. Entonces yo cada mes, mosca y lo que haya. Sí, araña. Y más en el cuarto de descanso. Ese sí, también le doy su... ¿Cómo controlas tú el ácaro de la pluma? El ácaro de la pluma, pues, desde que llegan los baño, mato todo. ¿Pero ya no le vuelves a dar otra pasadita después? No, le meto sus gotitas de... Ectoline. Ectoline, nada más. Eso sí lo meto cada 15 días, más o menos, el Ectoline. Y allá, por ejemplo, cuando los tienen en el creador, también... Allá tiene más problemas. Y allá, ¿cómo lo controlan? Igual, el Ectoline. Con el pool de Ectoline. Y le meten... No sé, ese rojo que les meten los... Ah, Scarlet. Scarlet. Le meten mucho de eso. Yo aquí no me gusta el Scarlet, le meto... Yo les meto aceite de olivo, yo nomás para tomar el escama. Para que se les suavice. ¿Cada cuándo se las pones? Yo, cada 15. Cada 15 le doy... Antes de dormir. Unas pasaditas en las patitas, una esponjita. Una esponjita, una esponjita. ¿Y con aceite de olivo? Con aceite de olivo, nada más. Esa no me la sabía. Un buen tip que acabas de pasarnos. Y para la gente también que no se la sabe. Y luego bien caro que está, y luego bien difícil de conseguir. Está carísimo, está carísimo. Y otra, a mí no me gustan los gallos pintados. Porque un gallo pintado no sabe si está bien cuidado o no. Cuando mi gallo ya está bien limpiecito de la escama, y se ve la pluma, dices, mi gallo ya está bien. Y pintado no lo ves. Se ve pintado y se ve bien bonito. Hasta la cara bien rasurada y bien pintado se ve que está cuidado. O sea, lo disfrazas. Exactamente. Y así es más naturalito. Y yo mi gallo lo voy viendo como se va poniendo la cara y la pata. Casi los voy viendo más. Chapeteaditos y limpiecitos de las patas. Bien limpiecitos de las patas. Se van limpiando. Botan todas las camas cuando el gallo ya está bien sano. Bien limpio para trabajar. Normalmente te la botan cuando lo estás cuidando. En la cuida. En la cuida yo los trato de estarlo limpiando.